En la pandemia, que tan buenistas que somos, tenía yo el doble de problemas que tengo habitualmente por lo de las distancias y las colas. ¿Os acordáis que se formaron colas? Aparte de que no podía llevar mascarilla y que me persiguió la policía por la calle para proponerme para sanción porque no llevaba mascarilla. Las buenas personas somos perseguidas. Mientras los delincuentes los tienes ahí en el Congreso de los Diputados, en escaños, gastándose el dinero de la gente en putas y cocaína. Pero toda esa gente recibe apoyo de los demás. El delincuente que cometía el delito de odio desde la discoteca móvil en la verbena de mi pueblo, llamándome maricón, riéndose de mí por mi condición homosexual, porque además de autista soy gay, pues era, no te voy a decir aplaudido, pero no fue recriminado por ninguno de todos los adicestantes a la verbena. O sea, vivimos en una sociedad en la que todo el mundo ve cómo se comete un delito y todo el mundo mira para el otro lado para no meterse problemas. Esto es lo que pasa a los chavales que sufren bullying, acoso escolar, en los colegios. Que todos los compañeros ven, incluso profesores ven, como existe ese acoso escolar hacia ese chaval porque es diferente, es más retraído, habla menos, interactúa menos, socializa menos o tiene menos amigos y en vez de ayudarle, todavía se me afan de él. Yo cuando dije la primera vez en este vídeo por aquí, soy Asperger, me salió una chica que recauda dinero en crowdfunding, diciendo que me inventaba yo que soy autista para dar pena. O sea, que decían que yo daba pena. Ella que está ganando, recaudando dinero, no te voy a decir en forma de estafa, igual piensa el ladrón que todo el mundo son de su fundación. Pues se atrevió a dudar de que yo soy Asperger. Yo soy Asperger porque soy Asperger, porque nací así. Que esto era una cosa que iba a decir en el otro episodio. No iba a hacer vídeos en el canal porque es bastante complicado que una persona tea se exprese bien porque muchas veces tenemos un barullo de ideas y ponerlas en orden y no meter... Yo en una frase subordinada, hago una... meto otra subordinada y meto otra subordinada y meto tantos... voy derivando tanto el tema que al final muchas veces la gente no me entiende de lo que quiero hablar. Por eso voy a intentar hacer vídeos cortos, claros, contándoos mi vida personal. Y hoy os estaba contando porque durante la pandemia, ya se me había ido el hilo, nadie se preocupó por nosotros. Sí, bueno, tuvimos la excepción de llevar mascarilla, la única, que agradezco al señor Simón el detalle que tuvo con nosotros, y nos dejaban pasear una hora que nos sacaran nuestras madres, a los más pequeños y a los demás. Madres de niños autistas recibieron excrementos lanzados con orinales desde balcones de gente normal españoles, que se las darán de buenistas, a los que le sentaban mal que esa mujer pudiera sacar a pasear a su hijo una hora en el encierro. Este es el trato que nos da la sociedad. Nos lanzan mierda, se burlan de nosotros, nos hieren, nos hacen mobbing, bullying, nos acosan. De hecho, yo soy el raro porque no me relaciono socialmente. Y entonces eso está mal visto. El que hace mobbing, bullying en el colegio, el que acosa a otra persona, esto está perfectamente integrado. La persona que acosa tiene su cuadrillita de amigos. El chico que no se puede defender, el autista, es el que tiene todas las de perder en esta mierda de sociedad. Que yo recuerdo haciendo colas para entrar en correos o en un banco. Nadie pensó que las personas autistas tenemos problemas para hacer colas. Y ya os iré contando a lo largo de próximas semanas, en próximos vídeos, los problemas a los que nos enfrentamos diariamente en este mundo, las personas Asperger o TA1 como yo. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.